Hola, muy buenas noches a todos. Yo me llamo Yulisa Soto y soy una navegadora en el sur de Georgia con el Fondo Latino Comunitario. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra serie de Facebook Lives. Hoy nos acompaña mi colega Lupita Quesada, que igual es una navegadora aquí en el sur de Georgia. Igual tenemos nuestros invitados, que es Marilín Vélez de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de OSHA. También nos acompaña José Berrios de la División de Horas y Sueldos y Iván García con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Hoy nuestros invitados nos darán una presentación general sobre lo que cada uno de sus departamentos hace. Si tiene alguna pregunta o comentario, los puede publicar debajo del post. Y ya cuando se acerque el tiempo de que ya se vaya a acabar el live, nuestros invitados pueden contestar sus preguntas. Y tendremos algunas respuestas. Y primero, nuestra primera invitada va a ser Marilín. Muchas gracias Marilín por acompañarnos. Buenas tardes Lupita y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esta es Alisa. Alisa y Lupita, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me estás escuchando? Sí, sí se escucha bien. Si se escucha bien, ok, perfecto. No estaba segura. Sí, sí se escucha bien. Con la presentación, ok, perfecto. Sí. Mi nombre es Marilín Vélez. Yo trabajo con la agencia, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, que se conoce con las siglas en inglés OSHA. Nosotros protegemos a los trabajadores, asegurándonos de que tengan un trabajo seguro y saludable. Muchísimas personas nos conocen por nuestros inspectores. O si hay una violación a nuestras regulaciones o reglamentos, o si alguien ha tenido un accidente o ha habido una muerte en el trabajo, el empleador tiene la obligación por ley de notificar a OSHA. Y uno de nuestros inspectores va a ir al área de trabajo para determinar qué sucedió, hacer una investigación, entrevistar a las personas, checar todos los documentos de seguridad que la compañía tenga, tomar fotos, caminar a través del área de trabajo. Esto es considerado una inspección. Y ya luego que el investigador o el inspector de OSHA determina que hay ciertas violaciones a nuestros reglamentos, entonces hace una multa al empleador, no al empleado, sino al empleador. Varias de las reglas que nosotros tenemos o responsabilidades que ofrecemos hacia el empleador es que el empleador tiene una obligación de ofrecer un área de trabajo libre y seguro de peligros. Y obviamente el empleado tiene el derecho de tener un trabajo libre y seguro. Esto sin importar cuál es su estatus migratorio aquí en Estados Unidos. Cuando un empleado llama a OSHA para poner una queja, es totalmente confidencial. Nosotros no proveemos la información del querellante hacia el empleador. O sea, si un empleado llama con una queja con OSHA, nosotros simplemente llegamos al área de trabajo sin notificarle de antemano al empleador que vamos a hacer una inspección y tampoco ofrecemos el nombre de la persona que puso la queja. Es totalmente confidencial. Y esto lo hacemos para evitar que hayan represalias en contra del empleado. Sí sabemos que puede ocurrir que el empleador determine quién fue el que puso la queja y trate de amedrantar al empleado o hasta de despedirlo. Y nosotros tenemos investigadores dentro de OSHA que también protejan a ese empleado luego de que esta persona puso la queja. Obviamente, nuestra recomendación original es que el empleado no comunique con otros empleados que él va a llamar a OSHA o que va a poner una queja que simplemente lo mantenga totalmente confidencial porque nosotros de nuestra parte vamos a mantener su identidad totalmente. O sea, no vamos a proveer el nombre de la persona que puso la queja al empleador y vamos a proteger su identidad. Y de esta manera podemos poderlo confidencial. Pero si el empleado desafortunadamente decide estar comunicándose con otros empleados de que fue él o ella la que puso la queja, todavía dentro de esas circunstancias el empleado está protegido de que el empleador no tome represalias en contra de esta persona y trate de despedirle o de reducirle las horas simplemente porque él puso una queja con OSHA. Quizás podría hablar, hice una pequeña lista. Déjame y doy el número de teléfono a medida que voy también dando la lista de los derechos que tienen los trabajadores. El número donde ellos pueden comunicarse con OSHA y pueden hacerlo en español. O sea, cuando ellos se comunican el número de OSHA, que el número es 1-800-321-6742 1-800-321-6742 Va a tener la opción número 2, es para comunicarse con alguien en español. También le van a pedir el código de área. Simplemente el código de área es para poderlo conectarlo con una oficina de OSHA directamente. Por ejemplo, en el estado de Georgia nosotros tenemos cuatro oficinas. Tenemos la oficina regional que está localizada en downtown Atlanta. Tenemos la oficina en Savannah que cubre la mayor parte del sureste del estado, que sería donde la mayoría de los agricultores o de las personas que están escuchando esta grabación van a poder comunicarse directamente con esa oficina en Savannah. También tenemos una oficina en el condado de Cobb y una en la oficina de Topper, que es en las dos áreas de Atlanta. Por eso es que pedimos el código de área para que entonces el sistema pueda comunicar a la persona que está llamando directamente a la oficina que tiene jurisdicción en donde esta persona trabaja o vive. Ya en el momento que lo conecta a la llamada, yo siempre he recomendado a los empleados que si en ese momento ellos no se sienten listos para dar el nombre, está bien. Usualmente lo que nosotros queremos es que los empleados se sientan de poder llamar a la agencia, expresar cuál es su preocupación, dejar saber, mira, esta es mi queja, esta es mi preocupación. ¿Puede OSHA hacer una investigación? ¿Qué va a suceder? Y en ese momento nosotros podemos explicar completamente cuál es el proceso y si la persona determina que sí, que se siente cómodo, que se siente listo para poner la inspección, para poner la queja y solicitar esa inspección, entonces lo podemos hacer en ese momento. Reconocemos que especialmente con la comunidad latina o con la comunidad inmigrante en general, a veces nos tienen que llamar dos o tres veces como para estar haciendo sus preguntas, aclarando sus dudas antes de que ellos puedan determinar si están listos para poner una queja. También tienen otra opción, la otra opción es hacer una queja, lo que nosotros llamamos una queja no formal, donde la persona dice, mira, no que venga el inspector, pero sí quisiera que un representante de OSHA, que usualmente va a ser un inspector, se comunique con el empleador, les deje saber cuál es la queja, cuál es la situación. Nuevamente nosotros no ofrecemos el nombre del querellante y nosotros podemos también hacer eso, donde no mandamos un inspector que físicamente haga una inspección al área de trabajo, pero lo hacemos por teléfono, donde llamamos al empleador, le dejamos saber cuál es la preocupación, cuál es la queja que recibimos de su área de trabajo, y entonces el empleador tiene cinco días viables, o sea, de lunes a viernes usualmente, en horas de gobierno, que ellos contesten y nos dejen saber si realmente el problema existe, que ellos hicieron para arreglarlo, o si ellos determinan que el problema no existe, y entonces esa información se le va a dar al empleado, a la persona que puso la queja, y esa persona puede determinar si está satisfecho con la respuesta que el empleador dio a OSHA y con los arreglos que el empleador dio, o si él determina que no está contento, que realmente, o el empleado mintió, a veces tenemos esas situaciones donde el empleador dice, sí, ya reparamos la situación, ya tomamos cartas en el asunto, ya está resuelto, y nosotros nos comunicamos de regreso con el empleador, o el empleado que puso la queja, y esta persona nos notifica que no es cierto, que el empleador no reparó el problema, y tenemos la opción, entonces, de solicitar al empleado, quieres entonces que enviemos a un inspector de OSHA a tu área de trabajo, y ahí entonces el empleado puede tomar la decisión si gusta o no gusta, que entonces ahora tengamos una inspección formal con un inspector. Yo reconozco que esto, una de nuestras barreras principales que tenemos, no solamente con el idioma, pero es el de ganarnos la confianza con la comunidad, de que ellos se sientan cómodos de llamar a una agencia de gobierno para poner una queja en contra del empleador, y que se puedan sentir cómodos de que la información va a ser protegida totalmente de manera confidencial, y de que van a estar siendo protegidos cuando ellos ponen una queja. ¿Cuáles son las razones usuales por las cuales nosotros recibimos queja de empleados? Usualmente, el empleador le está exigiendo que hagan un tipo de trabajo que ellos saben que es peligroso. Quizás, por ejemplo, les están pidiendo que utilicen una maquinaria, que ya ellos saben que la maquinaria está defectuosa, que no está siendo bien mantenida, que empleados han sido lastimados anteriormente, y el empleador, por una razón u otra, no repara ese equipo o esa maquinaria, y está solicitando a empleados que la continúen utilizando. Recibimos llamadas donde los empleados llaman y dicen, mira, tengo miedo, ya no quiero seguir trabajando con esa maquinaria, porque ya han habido personas que se han lastimado, y yo no me quiero lastimar. Eso es una queja muy común. Otra de las quejas que recibimos es que no les han dado el equipo de protección adecuada, donde ellos están siendo expuestos ya sea a químicos o a otros problemas en el área de trabajo, y ellos, ruidos, vapores, o sea, ellos no están siendo provistos con el equipo de protección adecuada y ponen quejas sobre esto. O que ellos de repente están diciendo, mira, fui y me quejé con mi supervisor, porque les estoy diciendo que ellos no nos están protegiendo, de que quizás nos están haciendo trabajar con equipo o con químicos que son peligrosos, y ya de repente me empezaron a cortar horas. Y lo de cortar horas, sé que Weishanawa también, el Departamento de Salario y Horas va a hablar más de eso, pero nosotros también podemos envolvernos en esa parte, porque es directamente donde hay una represión, donde el empleado se quejó por las condiciones de trabajo, y el empleador, como una manera de amedrentarlo o de hacer lo que se calle, o sea, de que ya no siga quejándose de la situación peligrosa, le empieza a correr horas, para que entonces el empleado diga, bueno, ya, no quiero que me hagan esto. Nosotros también podemos hacer una investigación por esa parte. Obviamente el empleado tiene derecho totalmente de expresar su preocupación, su miedo a estar trabajando con un área peligrosa, y no tiene que estar preocupándose de que lo vayan a despedir, o de que le vayan a cortar sus horas. Es totalmente la responsabilidad del empleador de proveer este tipo de área de trabajo segura, y de tomar pasos razonables para asegurarse de que todos sus empleados están siendo asegurados nuevamente, sin importar cuál es su estatus migratorio. El empleado también tiene derecho a recibir entrenamiento de seguridad en su idioma. Entonces, si por ejemplo el empleador está ofreciendo el entrenamiento solamente en inglés, y está simplemente asumiendo que si hablas o no hablas inglés, ese no es asunto mío, el entrenamiento se está ofreciendo solamente un idioma en inglés, el empleado tiene derecho a quejarse, porque parte de nuestras regulaciones claramente explica que el entrenamiento de seguridad tiene que ser provisto en un idioma que los empleados entiendan. Por lo tanto, si los empleados no hablan inglés, y hablan español o cualquier otro idioma, ese entrenamiento de seguridad tiene que estar provisto en el idioma que ellos entiendan, para asegurarse de que ellos sí entendieron qué es lo que tienen que hacer para protegerse. Tienen derecho a recibir equipo de protección de manera gratuita, y sé que esto es un área gris porque hay ciertos tipos de equipo, por ejemplo, los zapatos de seguridad, o las gafas de seguridad donde tengan prescripción. Eso no necesariamente la ley dice que el empleador tiene que ofrecerlo de manera gratuita, pero ya todo lo que son los guantes, la protección para los oídos, las gafas de seguridad que no son con medicamentos, o sea, las gafas de seguridad normales, ese tipo de equipo de protección sí tiene que ser provisto de manera gratuita a todos los empleados. Los empleados también tienen derecho de saber y de tener conocimiento claro de cuáles son los químicos que ellos están utilizando y cuál es la protección adecuada que ellos deben utilizar cuando están trabajando con ellos. No sé si tengan alguna pregunta, sé que dije bastante y quizás este es un buen momento para parar y recibir algún tipo de pregunta. Por el momento tenemos una pregunta. Estaba indicando que los empleadores tienen que darles equipo necesario para mantenerse seguros. Ahorita que estamos pasando por esta pandemia, ¿Las mascarillas se consideran equipo gratuito que deberían de proveer los empleadores? No necesariamente eso. En términos de lo que nosotros consideramos equipo de protección, sería la mascarilla o lo que le llamamos el respirador, el N95. Si por el tipo de trabajo que ellos están haciendo, que hablemos un momento antes de la pandemia, porque sé que ya cuando hablamos de la pandemia, por alguna razón crea un poco de confusión, pero si ellos estaban trabajando con algún químico o con algún tipo de partícula donde la regulación de OSHA requería o requiere que el empleado utilice N95, ese tipo de respirador tiene que ser provisto gratuitamente por el empleador porque es parte del equipo de protección personal. Lo que le llaman las mascarillas, no los N95, todo lo que es llamado mascarilla que simplemente te cubre la nariz y la boca, de tela, ese tipo de mascarilla, OSHA no lo considera como equipo de protección personal, por lo tanto no hay un requisito donde el empleador tenga que proveerlo de manera gratuita. Si hay unas recomendaciones, obviamente CDC recomienda que ellos utilicen este tipo de mascarilla, y en muchísimas áreas de trabajo las están ofreciendo de manera gratuita o les permiten a los empleados utilizar la que a ellos más les convenga. Hay algunos sitios de trabajo que dicen no, todos van a utilizar la misma mascarilla y nosotros vamos a ofrecerla de manera gratuita, pero la regulación como tal no requiere que el empleador provea la mascarilla de manera gratuita, si el respirador, si el tipo de trabajo que ellos están haciendo, es más, si el empleador decidiese que todos sus empleados van a utilizar N95 como tipo de protección, entonces él va a tener que ofrecer ese tipo de equipo de protección de manera gratuita, pero si él solamente le dice a sus empleados, ustedes sigan las recomendaciones de CDC con respecto a las mascarillas, a cubrirse la nariz y la boca, el empleador no tiene una obligación legal con OSHA de que sean ellos los que les provean estas mascarillas al empleado, el empleado tiene que proveer su propia mascarilla. Muchas gracias, por el momento son las únicas preguntas que tenemos, no sé si Ulisa. Ok, entonces vamos a seguir con nuestro segundo invitado, que es José Berrios de la División de Horas y Sueltas, muchas gracias José por acompañarnos hoy. Buenas, saludos Ulisa, saludos Lupita, Iván y Marilyn que están aquí compartiendo este momento. Mi nombre es José Luis, soy investigador de la División de Horas y Salarios, nuestra prioridad para la protección de los derechos de los trabajadores agrícolas. Corresponde encotejar que los que son derechos laborales de los trabajadores de campo se estén manteniendo protegidos. Es bien importante, hay una pregunta que muchas veces recibimos, José Luis, pero qué pasa si tengo o no tengo papeles, o si tengo o no tengo documentos, eso afecta a mis derechos laborales. La respuesta a eso es no. El estatus migratorio de una persona para efectos de las regulaciones de la División de Horas y Salarios no afecta a los derechos de esa persona. Significa que una persona que está trabajando independientemente de su estatus migratorio tiene los mismos derechos en cuanto a relación de su paga, de las deducciones de su salario y los requisitos de documentación que debe tener el patrono en cuanto a las horas que trabajó esa persona y lo que se le está pagando a esa persona. Me gusta siempre aclarar eso porque es una pregunta que recibimos mucho cuando estamos trabajando con nuestra comunidad hispana, con nuestra comunidad latina. El hecho de que usted no tenga su documentación, de que usted no tenga un estatus legal dentro del país, no significa que usted no tiene derechos a nivel laboral. Usted puede comunicarse con nosotros con la División de Horas y Salarios si tienen una situación en que tienen un patrono que no está honrando sus horas de trabajo, que no le están pagando de la manera que se corresponde, cubriendo por lo menos el mínimo requerido. Se pueden comunicar con nosotros. Me gustaría dar el número en este momento. No sé si más adelante lo van a dejar disponible en la página para que los deseen contactar. El servicio está disponible en español también para la línea. Tienen servicio de intérprete. En ocasiones habemos personas que hablamos el idioma español atendiendo la línea. Se pueden comunicar al 1-866-487-9243. Lo voy a repetir. 1-866-487-9243. En cuanto a la población o el grupo de trabajo de agricultura, nosotros tenemos dos grupos grandes dentro del estado de Georgia. Los trabajadores de H2A o los que dicen o a veces los llaman trabajadores de visa o los llaman trabajadores por contrato, es una comunidad muy grande que se está dando dentro del trabajo agrícola en el estado de Georgia. Prácticamente en el sur de los Estados Unidos es bastante común también en el estado de la Florida. ¿Ok? Y quisiera tomar un momento para hablar un poco sobre eso. Es importante saber de que si yo soy un trabajador agrícola y vengo a trabajar bajo H2A, ¿no? El patrono me debe entregar a mí una copia de mi orden de trabajo. Lo que le dicen a veces, a veces le llaman a eso el contrato, ¿no? Ok, mira, tienes copia de tu contrato, tienes copia de tu orden. Esa orden de trabajo debe estar en el idioma de la persona que la recibe. Significa que si usted habla español debería asistir ese día, ese documento en español para que la persona lo pueda entender. Y ese documento va a aclarar varias cosas. Si yo vengo a trabajar a Estados Unidos bajo la visa H2A, ese documento, esa orden, ese contrato que me lo deben entregar en mi lugar de origen, ¿no? Debe decir dónde voy a trabajar, quién es el patrono, cuál es la cantidad de horas que se espera de trabajo o el mínimo de horas que se está asegurando, lo que me van a pagar, me van a pagar por hora, me van a pagar lo que se llama piece rate o por pieza, todo eso debe estar dentro de esa orden de trabajo. En el estado de Georgia, efectivo a febrero 23, para el programa de H2A, para la visa de H2A, la paga mínima es de 1181 por hora. Esa es la paga mínima efectiva a febrero 23, ¿ok? Ese documento, esa orden o esa copia del contrato, ¿no? Le va a dar a usted la información que usted necesita tener en el momento para entender qué es lo que usted viene a hacer dentro del trabajo de agricultura. Inclusive, si usted va a estar hospedado en algún lugar o va a estar proveyendo vivienda, va a estar en ese documento y contando la dirección y la ubicación del documento donde usted se va a estar ubicando para efectos de vivienda, ¿no? ¿Qué son las situaciones más comunes que nosotros vemos cuando estamos visitando los casos de agricultura, ¿no? Y situaciones que se pueden prevenir. Le voy a hablar un poquito de mi experiencia como investigador y qué ustedes como trabajadores pueden hacer para protegerse y para asegurarse de que ustedes tienen la información necesaria para acotejar que sus derechos se están protegiendo. Número uno, mantener copia de esa orden. Mantener copia de esa orden de trabajo, eso es crucial. Si usted está trabajando bajo el programa de H2A. Se supone que usted cuando le estén pagando cada semana, le estén entregando un talonario o un payslip o una colilla de pago. Le dicen de muchas maneras, dependiendo de dónde usted provenga, pero es el talonario, es el paystop. Es la información que le dice a usted qué horas usted trabajó, qué horas usted le ofrecieron, cuánto le pagaron, si tuvo alguna deducción. La información del patrono, todo eso debe estar y eso se lo deben estar entregando a usted semanal. Cada vez que le estén pagando y usted debe estar cotejando que las horas de trabajo que usted tiene en ese documento sean las horas de trabajo que usted actualmente trabajó, que no le estén pagando de menos. Igual que la cantidad que le están pagando por hora, la cantidad que le están trabajando, que le están pagando según el acuerdo de su trabajo, esté correcta. Dentro del estado de Georgia, bajo el programa de H2A, la paga mínima está establecida. Si usted es un trabajador agrícola fuera del programa H2A, estaríamos hablando de la paga mínima federal que es el 725 por hora. ¿Qué yo puedo hacer como trabajador? Yo sugiero siempre que los trabajadores hagan la costumbre de llevar un conteo de sus horas. Eso los ayuda mucho a la hora que nosotros tengamos que visitar, a la hora que nosotros tengamos que hablar con usted o si usted quiere verificar su recibo de pago. Hoy en día todo el mundo tiene acceso o a un teléfono móvil o algún tipo de documento o algún tipo de libreta, algún tipo de nota. Haga la costumbre de llevar el conteo de sus horas y llevar un registro de sus horas para acotejar que sus derechos se están protegiendo y que se le están pagando a usted sus horas correctamente. Si usted entiende que hay una discrepancia, que no le están pagando sus horas correctas, que le están pagando por debajo de la paga acordada o que le están haciendo algún tipo de deducción que no es acordado, comuníquese con nosotros. Lo puede hacer de manera anónima. No tiene que usted autorizar a que su información se divulgue con el patrono. Nosotros podemos recibir la información de parte de usted. Tenemos el diálogo con usted. Los investigadores de la agencia pueden mantener su información confidencial al momento que sea necesario asistir a ayudarles. Esto es una orientación un poco general sobre lo que es nuestra participación dentro de los programas de agricultura. Cruzamos un poco jurisdicción y compartimos jurisdicción. Es el término correcto con OSHA en lo que corresponde a las leyes de seguridad y transportación en agricultura y lo que es la seguridad de vivienda dentro de agricultura y la seguridad en los campos. El patrono les tiene que estar proveyendo agua potable. Eso es responsabilidad del patrono. El libre de costo con disposable cups, con vasos de papel que sean, que se puedan desechar. ¿Ok? El agua debe ser agua fría, no debe ser agua a temperatura y debe estar limpia. Todo eso es responsabilidad del patrono para evitar que usted, ¿verdad? Dentro del trabajo de campo que es un trabajo muy honesto y es un trabajo muy fuerte también. Usted se pueda mantener hidratado. Si alguna de esas situaciones no están ocurriendo, si usted lo están hospedando en un lugar que no es seguro, que las alarmas de incendio no están funcionando, que no tiene protección de los insectos, que usted ve que el área donde usted se está hospedando no es un área que le presenta a usted seguridad, debe comunicarse con nosotros al número que indicamos para entonces nosotros poder dialogar con usted y poder ayudarle en cuanto a esa situación, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, Ulisa y Lupita. Es una orientación un poco general y pues les regreso a ustedes el mando. Ok, muchas gracias, José Luis. Y nuestro siguiente invitado es Iván García con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarnos a este evento tan importante para poder diseminar lo que nosotros hacemos y lo que podemos hacer por las personas que estén sufriendo algún tipo de discrimen en el empleo. Como ya habían indicado, mi nombre es Iván García, trabajo para la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que se conoce como la EEOC por sus siglas en inglés. En esencia, lo que nosotros hacemos es hacer valer y cumplir las leyes federales que están en contra del discrimen en el área del empleo. En esencia, todo tipo de relación obrero-patrono donde exista este tipo de relación entre el empleado y un empleador y usted entienda que está sometido a algún tipo de trato desigual que básicamente es lo que comprende la discriminación por diversas categorías las cuales nosotros trabajamos a través de las leyes federales que hacen que se vele por el cumplimiento de estas situaciones. En esencia, tenemos, por ejemplo, si está el discrimen ya bien sea por raza, por color, religión, ya usted tenga una práctica religiosa y necesite algún tipo de acomodo razonable en términos de usted poder practicar su religión y que no conflija con su trabajo, sexo, lo cual también pues incluye no solamente masculino, femenino, incluye también embarazo, situación de embarazo, situación de identidad de género y orientación sexual. Tenemos también el origen nacional, lo cual puede ser muy importante porque usted puede estar trabajando en un área, para poner un ejemplo, donde todos los empleados sean hispanos, vamos a decir, por ejemplo, pero hay diferencias en términos de los grupos del origen nacional de cada uno de esos empleados y existe algún tipo de trato desfavorable y usted crea que es por su origen nacional pues también puede poner una queja con nosotros. Discapacidad que es también otra área muy importante en términos de que si por ejemplo usted tiene algún tipo de discapacidad que limite alguna de las funciones principales de su cuerpo o usted sufra algún tipo de accidente y esto le deje discapacitado aun cuando sea por un término limitado de tiempo puede ser que también podamos cubrir ese tipo de discrimen y entrando un poquito en la parte de discapacidad me gustaría entrar sobre una pregunta en particular que se hizo y que es algo obviamente que nos toca en este momento sobre el COVID la comisión en términos del COVID existe un tipo de reglas y de guías que se han promulgado pero esto es algo muy novel es algo que está ocurriendo día a día y en términos de las decisiones de la corte y de los casos que nosotros hemos visto pues esto ha ido evolucionando en esencia yo diría a modo general si usted tiene algún tipo de condición persistente donde esa condición usted entienda que puede ser exacerbada por contraer el COVID puede ser que usted pueda ser cubierto por la ley de discapacidad en contra de discapacidad o por ejemplo si usted lamentablemente pues contrae el COVID y esta enfermedad le conlleva otro tipo de condiciones que puedan extender el tiempo en el cual usted tenga que estar por ejemplo hospitalizado también pudiese ser que podamos cubrir bajo nuestra ley de discapacidad ese tipo de situación otra pregunta que se había hecho con relación al COVID es la pregunta sobre las vacunas que es algo que está ocurriendo y que ha comenzado a ocurrir y va a seguir ocurriendo y sobre cuál sería su derecho de negarse y si va a estar cubierto por las leyes que nosotros trabajamos bueno en esencia existen dos ejemplos básicos donde pudiésemos tener algún tipo de injerencia en una situación como esta uno sería el que usted tenga una condición que al usted consultar con su médico entienda que el tener que se le administre la vacuna pudiese conllevar riesgo médico o algún tipo de consecuencias mayores que el daño sea mayor que lo que sería el beneficio pero esto ya tiene que estar ya como diríamos justificado por una orden médica donde se está indicando no es simplemente pues porque usted crea que eso es lo que le va a ocurrir tiene que tener algún tipo de documento médico que indique que usted está en un área de riesgo si fuese a ser vacunado la otra área que fue a lo que acabo de hablar un poco es el área de religión existen ciertas personas que su creencia religiosa incluyen el no el no vacunarse y hemos tenido estos casos anteriormente por ejemplo con la vacuna del flu donde básicamente pues la persona por creencias religiosas no 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 se vacuna pues pudiese ser también es un área donde nosotros podemos asistirles e investigar y quizás conseguirle también un remedio otras áreas que nosotros cubrimos es la discriminación por edad en este caso y tengo que hacer la salvedad tiene que ser que usted tenga 40 años o más porque ha venido gente de menos de 40 y dice me discriminaron por ser muy joven pues eso no aplica la ley simplemente aplica a personas que tienen 40 años o más la otra área que también cubrimos es la de información genética esta es un área también bastante novel y se ha visto que algunos empleadores han recurrido a hacer tipos de prueba ya bien sea análisis de sangre pruebas donde se puede determinar la propensión que pueda tener una persona a desarrollar una enfermedad historia familiar por ejemplo se hagan preguntas sobre si su familia tiene algún tipo de enfermedad catastrófica o si usted entiende que pudiese estar propenso a tener algún tipo de enfermedad en el futuro que ahora mismo usted no tiene pero el empleador lo que está es tratando de ver si de alguna manera pueden determinar si en un futuro usted va a ser una situación problemática para ellos porque pudiese desarrollar algún tipo de enfermedad que pues tiene algún tipo de incidencia en términos de los costos médicos la aseguranza y también por ende en términos de su asistencia al trabajo o sea que también esa es otra área y por último todas estas leyes cubren represalias si por alguna razón usted entiende que por usted haber hecho una queja su patrón no toma una acción de represalia aun cuando usted no tenga necesariamente los méritos en su queja el solo hecho de usted quejarse que es su derecho como tal y que el patrón no tome algún tipo de acción adversa en su contra ya constituye más probable que no un tipo de represalia que también nosotros cubrimos en términos de todo esto que les acabo de hablar existen unos términos de jurisdicción o sea existen ciertos límites en términos de cuántos días usted tiene para poner una queja con nosotros nosotros cubrimos empleados que trabajen para el sector privado y que trabajen para el sector público el número de días que usted tiene son 180 días calendario para poner una queja desde la última acción adversa de empleo que usted sufrió obviamente pues normalmente la última acción adversa que se puede sufrir en una situación de empleo sería que le despidan o sea que si esa es la última acción que ocurrió de esa acción usted tiene 180 días calendario para poner una queja con nosotros lo otro es el número de empleados y esto es algo que en otras ocasiones cuando hablamos de esto las personas nos preguntan la ley limita y pone estos términos jurisdiccionales en términos del número de empleados que tenga una compañía para usted poder poner una queja términos del título 7 y la ley de discapacidad el título 7 es la que cubre raza sexo color religión origen nacional tiene que ser 15 empleados o más la compañía tiene que tener 15 empleados o más en el caso de discrimen por edad la compañía debe tener 20 empleados o más existe una área adicional que nosotros cubrimos que es la de igualdad de paga si usted entiende como mujer que es algo que se ve muy corrientemente lamentablemente en una situación donde como mujer usted está realizando la misma posición las mismas funciones y está en el mismo puesto que su contraparte masculina usted puede poner una queja de igualdad de paga porque usted entiende que se le está pagando menos que a su contraparte del sexo puesto esto también puede aplicar a hombres o sea si usted es el hombre y entiende que a las mujeres le están pagando más también la puede poner pero en la mayoría de los casos lamentablemente y estadísticamente lo que hemos visto es que a las mujeres son las que se les paga menos por igual trabajo por la misma posición y para esto no necesita tener básicamente un mínimo de empleado basta con que usted esté en esa posición y usted se compara con la persona que estaba anteriormente o sea que no tiene que haber un límite en términos de esta ley en particular no vemos el estatus migratorio también al igual que nuestros otros compañeros de las otras agencias nosotros no tomamos eso en consideración así que no debe preocuparse por eso y me gustaría dejarles el número tenemos una página de internet que es la eeoc.gov en esa página usted puede poner quejas puede conseguir información adicional ejemplos sobre situaciones que nosotros cubrimos y los términos jurisdiccionales de los cuales también les hablé en la oficina de Atlanta que es la que yo trabajo en el estado de Georgia existen dos oficinas básicamente tenemos una en el área de Savannah y tenemos una en el área de la ciudad de Atlanta el número de el número general para la eeoc.gov en Atlanta es el 1-800-669-4000 1-800-669-4000 si no tienen ninguna otra pregunta agradezco la oportunidad ok muchas gracias Iván igual para el público si tienen alguna pregunta o duda un comentario lo pueden dejar abajo en los comentarios y en lo que esperamos si si hay una pregunta igual nomás les recuerdo el número de administración de seguridad y salud ocupacionales es el 1-800-321-6742 y el número de división de horas igual se los recuerdo es el 1-866-487-9243 y el número que Iván igual acaba de decirnos es el 1-800-669-4000 creo que por el momento no hay preguntas pero igual después de que se nos acabe el live como quiera puede dejar las preguntas y así para que alguien pueda responder las preguntas y pues muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos hoy y muchas gracias a los que nos están viendo ahorita en Facebook Live por tomar su tiempo gracias gracias por la oportunidad gracias por invitarnos con gusto siempre muchas gracias